Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Adán. Hoy voy a mostrar cómo etiquetar a todos en Facebook comentario de grupo. Así que vamos a decir, por ejemplo, voy por delante a mi menú, verás aquí todos los accesos directos que tengo. Voy a ir a mis grupos y verás aquí el grupo que acabo de crear. Bien, entonces vas a desplazarte un poco hacia abajo y digamos por ejemplo que quieres comentar en este post y quieres etiquetar a todos y quieres, ya sabes, involucrar a todos en esta, ya sabes, sección de comentarios. Así que lo que voy a hacer es que voy a seguir adelante a mis comentarios aquí mismo, voy a seguir adelante y haga clic en añadir y aquí podrás ver todo el mundo. Ya que eso si no lo ves solo tienes que escribir todo el mundo y lo encontrará y haga clic en todo el mundo y acaba de decir, ya sabes, por ejemplo, hola y solo, ya sabes, publicar los comentarios. Déjame saber en los comentarios si este video te ayudó. No olvides darle like y suscribirte, activa la campana de notificaciones para recibir cada video que subamos. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo.